Partieron. Segundo Storm Impact. Tercero por fuera. Solo por bailar. En el cuarto. Don Ville por los palos. Quinto. Por el centro Storm Impact. Están entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera Don Ville. A corta distancia por el centro. Augusto Peste pasa al primer lugar. Segundo por fuera. Solo por bailar. Tercero Don Ville por los palos. Cuarto tipo de dados de los 400. Quinto por fuera. Muchachón. Sexto el Zulfo. En la séptima ubicación. Se ubica por los palos. Cascarito. Van a enfrentar a los últimos 200 por fuera. Solo por bailar en el primer lugar. Segundo Don Ville. Tercero. Se ubica Cascarito por los palos. En el cuarto queda Augusto P. Mantiene Don Ville en la delantera. Segundo Cascarito. Este por el lado interior. A corta distancia. Tercero. Solo por bailar. En pareja. Cascarito por los palos. Va pasando Cascarito al primer lugar. Medio cuerpo de estaje. Gana Cascarito. Don Ville. Tercero solo por bailar. Cuarto tipo Bárbaro. En el quinto muchachón. Sexto Splint. Séptimo Augusto P. Penúltimo el Zulfo. Último Storm Impact. Este pasa al primer lugar. Segundo por fuera. Solo por bailar. Tercero Don Ville por los palos. Cuarto tipo Bárbaro. En los 400. Quinto por fuera. Muchachón. Sexto el Zulfo. En la séptima ubicación. Se ubica por los palos. Cascarito. Van a enfrentar a los últimos 200. Por fuera. Solo por bailar. En el primer lugar. Segundo Don Ville. Tercero se ubica Cascarito por los palos. En el cuarto queda Augusto P. Mantiene Don Ville en la delantera. Segundo Cascarito. Este por el lado interior a corta distancia. Tercero solo por bailar. Empareja Cascarito por los palos. Va pasando Cascarito al primer lugar. Medio cuerpo de estaje. Gana Cascarito. Don Ville. Tercero solo por bailar. Gracias. 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 Gracias.